Luego de 18 meses de cierre, la intervención en el puente de la bodega llegó a su fin y hoy la apertura total es una realidad. Quienes por allí transitan aseguran que esto les reduce tiempos de desplazamiento y les genera comodidad. Excelente, excelente el trabajo que hicieron, una belleza de puente, muy bueno. Eso beneficia a todas las veredades por aquí de Buenos Aires y San José, muy bueno. Pues la verdad, muy maravilloso, algo que estábamos esperando. Quedó en perfectas condiciones y nos ahorramos mucho tiempo, quedó muy excelente. Por Palestina nos demorábamos de Andes a acá 40 minutos y de aquí a San José por ahí una hora. O sea, ahora hay 40, ya por acá se va uno en una horita. Y subimos mucho por la carretera de Palestina, demasiado. Yo subí mucho por la carretera, una vía muy difícil, pero gracias a Dios llegó tardecito, pero llegó. Demoraron mucho para hacerlo, la verdad es que demoraron mucho para hacerlo. La intervención del puente de la bodega tuvo una inversión cercana a los mil millones de pesos. Este es uno de los 32 puentes que la ola invernal ha afectado en el departamento de Antioquia. Sé que hubo un tiempo de espera, de incertidumbre y tal vez de zozobra por nuestra comunidad, pero que luego de esta inversión pública ya se cuenta con el puente de la bodega habilitado en 100%. Y eso implica que hubo un trabajo de ingeniería porque el tablero hubo que moverlo más de 5 metros, situación que fue difícil y compleja por resolver, pero que gracias a Dios tuvo un fin adecuado desde la ingeniería y que así cada uno de los habitantes de los dos corredimientos, Buenos Aires y San José, pueden transitar tranquilamente por este puente. Luego de la intervención, el reto para el gobierno local es mejorar las condiciones de las vías rurales en San José y Buenos Aires. En este último, la adecuación de 5 kilómetros de asfalto es una prioridad.